Hoy me acompaña la reina de los cosméticos, Esmeralda Hernández. Gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. No hemos dicho nada bueno. Nadie va a ver este video. Nos vayamos viendo que es lo que hemos publicado hasta ahorita. Hasta ahorita está esto. Creo que ya entendemos muy bien el... Y las que están programadas son listas. Ahorita va a salir esto. Va a salir esto. I love it. I love it. Hacer el mismo concepto de esa para México. Bueno, ya que se acerque. Esta ya lo uso como frases. Como que hace... No ser tan cuadrados. Porque estaban muy cuadradas. Yo siento las frases. Perfecto. Y una que otra. Un dato así. Infográfico. A ver, ese borramos. A ver, esa es la... ¿Cuál es la otra? Esta. Muy... No me gusta el texto. Ya se ve muy diferente a la demás. Ok. Entonces ya... Entonces ya a mejorar un poquito más, ¿no? Ok. Ok. Y ya ves ahí el logotipo. Yo eliminaría Mayoria Oexpo y nomás pondré la M. Porque ahí no se ve. Sí. Si no se ve, pues... Y aquí también ya tenemos eso. Sí. Ok. Entonces el camioncito. Y luego también les comenté de que en ciertas imágenes podemos tener lo negro y en lugar de verde podría ser como un grisecito. ¿Un gris? Pero armemos un gris o un verde, pero más bajito. Ah, ok. Sí, es que se opaca mucho con... o sea, pierde como... Sí, sí, se comienza a ver muy, muy... Muy apagado. Exacto. Entonces... Entonces... Podemos jugar. Ajá, jugar ya más con Colón. Para que no se vea tan cuadrado de corporativo. Exacto. Entonces... Este es el que va a salir. Porque ya ves en algo tan moderno. Se ve lo... No sé. Lo bien en el celular se ve bien. Ajá. No sé por qué no estás... No, no. Diego, pero ya ves que como que se ve como que nosotros nos robamos esa foto y le pusimos el logotipo. Ok. En lugar de... Yo diría que en esta imagen, en lugar de ponerlo así, se lo pusiera... Hubiera puesto como un watermark. Sí. ¿Hay algo? Solo esto. Ah, están jugando con un template. Están trabajando, yo creo, porque está... O sea, sí existe la página, pero yo creo que están trabajando. Ok. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar en eso. En la página de MayoreoX. Ok. Sí. Entonces, tú tienes... Si pones en el sistema de Gmail de nosotros, Manuel Padilla, comienza... Dile que esta página tiene que quedar para hoy, que es... Que el lunes, el lunes, en la transmisión del programa, ya la voy a promover. ¿Manuel Padilla? Manuel Padilla. Entonces, dile que ya la requerimos. Ok. Sí. Entonces, lo que yo visualizo, yo... Who's Speaking? Vamos a poner fotos mías y de las personas que van a estar hablando ahí. Sí. Vamos a crear como un itinerario. Sí. Patrocinadores los vamos a eliminar por ahorita. Pero sí me gusta... Aquí están las... Vamos a jugar con las tarifas. Ok. Y aquí ya va a estar el blog. Para comenzar a publicar contenido y redireccionarlos al blog. Ok. El propósito de mantener el contenido del blog, sí es para darle vida, pero también para hacerle tag. Queremos seguir anunciándole a la gente que ha visitado nuestro sitio, ¿no? Sí. Entonces, eso... Sí, pero también estaría padre en el blog meterle todo lo que va a haber. Exacto. Exacto. O sea, ¿quieres ver con Karin? Ajá, vamos con Karin. Este es lo que se ha publicado. Bueno, yo lo he visto bastante bien. Esta le fue... Ah, esta está preciosa. Le fue muy, muy bien a esta. Este igual, con la animación. Y pues esto es lo que se va a publicar. Pero ya ven cómo le hemos dado una... Ahora ya se aprecia un poquito más. El consumidor ya entiende. No que la programación anterior estaba mal. Simplemente que no le estábamos hablando a nuestro nicho. Al nicho. Al nicho. Entonces, ahora ya le estamos hablando al nicho. Lo estamos enamorando con lo que es Karia. Entonces, sí. Veo una evolución muy, muy padre. Ahora, ya. Ya está perfecto. Esto es lo que se va a publicar como más light, como más tranche, para no atascar tanto de... De venta, venta, venta. Este es el de frases. Como el recomendación del libro. Ajá. Es el librito. Ajá. O sea, tu éxito, de quién es y como un textito de lo que se viene. Perfecto. Y en el copy, ¿dices que es un libro? El éxito te está buscando, te esperas. Voy a poner el recomendación del libro. Ok. O que te lo pongan ahí. Ah, ok. El librito. El librito. Sí. Ok. Ok. Entonces, ahí está resaltando. Yo tengo una duda aquí. ¿Puedo usar notas de otros blogs? Claro que sí. ¿No hay problema? Claro que sí. Porque... Tenemos que recordar que... La... Facebook ama que uno comparta cosas que no son de uno. Ok. Sí. Que no haya como esa problemita. Estas son lecciones de Marta de Baile. Le puse como una frase. Perfecto. Y este... Y si le dimos... ¿Sí dice Marta de Baile arriba? Ok. Perfecto. Ok. Perfecto. Me fascina cómo está quedando muy bien. ¿Sí? Sí. Está muy padre. Eso es un... Se está trabajando en la otra parrilla de la próxima semana. De la próxima semana. Ok. Entonces, sí me gustaría que para mañana ya tengamos toda la semana. Next week ya listo. Para Mayoreo Expo y para Caria. Vale. Ya tenemos todo la próxima semana ya lista para ya nada más verla y aprobarla. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, te voy a asignar otra cuenta. Ok. Que va a ser Mio América. Mio América es un network de podcasts. Es como un portal de noticias. Entonces, actualmente hay una que se llama Revolver. Aquí está. Entonces, ya existen distintas cosas de... Este es un ejemplo. ¿Qué es lo que es? Es un portal donde distribuyen programas. ¿Sí? El propósito de estos networks en sí es obtener seguidores y estudiantes. Personas que escuchen por tal de ellos vender los espacios. Uno de los problemas, y es muy válido, es muy válido. Yo entiendo la filosofía de ellos. Pero lo que básicamente han hecho es tomar personalidades de radio y de tele. Y ahora posicionarlos como podcast. Que está bien y entiendo la filosofía. Pero yo creo que Mio América, el tag, es Mio América produciendo contenido todo tuyo. Entonces, yo quiero darle un espacio a gente que tenga algo que decir, algo que contribuir, pero que no necesariamente tenga que ser famoso. Porque todas las personas que están aquí, sin ofenderos, cada quien tiene su talento, cada quien tiene lo que ellos hacen. Pero se les dio su espacio porque tienen seguidores. Entonces, Mio América, yo quiero resaltar, yo quiero invitar a una nutróloga que tenga su espacio. Que a lo mejor ni en su rancho la conocen, pero tiene algo muy válido que decir. ¿No? Entonces, yo voy a comenzar a publicar mi contenido y contenidos de otros personajes aquí. ¿Sí? Entonces, Mio América, una de las primeras podcast es Moda y Negocios. ¿Sí? O sea, Moda y Negocios va a ser... Aquí son muchos covers, ¿no? Yo no ocupo tener tantas opciones. Aquí va a ser Moda y Negocios, Carlos Marqués, Julie Staff. Tenemos una sexóloga. Vamos a tener una persona que habla de cultura. Vamos a ir teniendo distintas cosas, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a resaltar es nuestro contenido. Y aquí, mira, de nuevo es resaltando el talento, el talento, el talento. ¿Por qué? Porque están contando de que tú conozcas a una persona y tú lo sigas por esto. Yo no quiero eso. Yo no quiero... Si de casualidad se convierten famosos las personas que tienen un podcast con nosotros, perfecto, la meta es resaltar el tipo. ¿Sí? Resaltar el tipo. Ese va a ser, mira, aquí está otra persona de horóscopos. Es la misma escuela y la gente no entiende. Podcast es el nuevo vehículo, es el contenido que más... Los audios van a tener más popularidad y serán más efectivos en los próximos dos años porque la gente no tiene tiempo de ver videos. Entonces, pero ellos están cometiendo los mismos errores. ¿Por qué es que los primeros personajes de YouTube no son de tele? Porque la gente no los quiere... Si ya no los quieres ver en la tele, ¿los quieres escuchar? No. Pero ellos tienen que generar dinero y, bueno, pues hacen lo que hacen. Y, mira, mi respeto es a todos estos. Lo que pasa es que no puedes tomar tele y hacerla en audio. ¿No? Mio América tiene su propio app, ¿sí? Entonces, vamos a invitar a la que la gente descargue el app y escuche los contenidos en el app de Mio América. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra meta de darle voz. Entonces, incluso vamos y algo que vamos a comenzar a hacer muy agresivamente es invitar a que hagan una audición. Ok. Entonces, aquí está Baja la Panza con Patricia. Entonces, Patricia, ¿qué hace? Es una mamá. Una mujer que conoce muy bien el struggle, ¿no? Entonces, es totalmente un personaje. Entonces, ese es el tipo de tal persona que yo quiero resaltar. Es más fácil que tú te identifiques con ella que con la señora que tiene 50 años, que está toda operada con Botox. Voy a ir a un poquito, voy a ir a un viaje de relámpago y pues vine a lavar mi camioneta. Y estamos pasando en el... Y hace de cosas, es auténtica. Es el... Amigos, ¿cómo estás? Amiga, Pati Balanzas de aquí. Pati Panzas. Alias, Pati Panzas. ¿Qué crees? ¿Dónde estoy? En mi oficina. Muy bien. Entonces, prefiero compartir la voz de personas que tengan algo que decir y que son auténticas. Yo pienso que por eso le pusimos Mio. ¿Puedo entrar? Sí, o sea, eso es lo mejor. Creo que todo... Exactamente. Entonces, creo que todos tenemos algo que decir y no tenemos que ser una personalidad de Univision, de Televisa, por tal de compartirlo. O sea, Yuya no lo es, nunca lo fue. Entonces, es eso. Y también recalcar de que no se requiere de tener millones de seguidores para generar millones de dólares. ¿Sí? Patricia puede lanzar una marca cuando tenga 100 mil seguidores y va a ser más dinero que otras personas, aunque su motiva no es eso. Sí, entonces queremos ser una sexóloga, una doctora, una persona... O sea, profesionistas que tenemos. Lo que pasa es que hay toda una generación de personas que se quedaron dormidos durante la etapa de Yuya. Y para ellos, como Patricia hace videos, Patricia es muy valiente. Le vale, grábalo y dice lo que dice. Pero hay muchas personas que tienen un mensaje muy positivo, muy bueno, constructivo, ¿sí? Que puedan aportar y puedan ayudar. Tú tienes ese... Exacto. Pero sí, que quede todo programado de las próximas dos cuentas la próxima semana. Bueno, pues... Y aquí nos vemos. Lo que ya no está en lo que ya... Es que hablamos sobre la parte de... Sí, esta es la portada que... Ok. Generamos para el lunes. Ok. Y ya nada más aquí me imagino que vamos a ir cambiando como los temas, los temas, ¿no? Los distintos de los que van saliendo. Y esta generica estará bien, así que la cambiamos como poco a poco. Ok. Luego... Aquí en el resumen de la radio, las portadas igual las pido con... Sí, ya teníamos un formato. Si tú te vas al canal de YouTube, pero podemos jugar, no sigamos el formato. Pero nomás para que te des una idea. Entonces ya teníamos algo. Ya teníamos un logotipo. Ah, ahí. Pero jueguen con eso. Vamos a jugar con eso. Jueguen con eso, con ese logotipo y un background de un video. Perfecto. Perfecto. Y luego está aquí que se trata de vender. Se trata de aquí lo vendes. Y yo aquí hablé como de la parte del valor agregado. Es como también parte empresarial. Darte por vencido. Y acá también... Están todos los copies y ya están programados. Están programados de aquí hasta el día 20... Están programados de aquí hasta el día 20... En el calendario. Ahí ya siguen haciendo otra vez más y creciendo las demás. Pero ya lo programé hasta el día... 5 de septiembre. Perfecto. El día de miércoles. Ok. O sea, el día de miércoles ya con la parte de las imágenes está súper bien. Entonces, lo que vamos a hacer... Estos... Hoy hablé de... Hoy el... Va a haber programas de radio que vamos a convertir en artículos. ¿Sí? Y vamos a contactar a Delia. Delia la voy a... Te la voy a mandar a un correo electrónico a Delia. Diciéndole de que tú estarás en contacto con ella. Entonces, va a haber programas donde yo te voy a mandar un texto. El programa de hoy fue perfecto para un artículo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Delia lo va a escuchar y te lo va a mandar en un artículo. Ya sabe mi forma de hablar y cómo me expreso. Entonces, va a tomar los cuatro puntos que yo di y lo va a hacer. ¿Sí? El artículo perfecto. Delia. Entonces, todos los tees, si ya sea dale duro, ya sea pregúntale a Carlos o Mark Q. Create tu marca, te van a entregar un video de no más de 30 minutos. 30 segundos que tiene algo impactante y que los mande a que vean el video. Ok. Así va a ser como la... ¿Cómo se va de la red de Facebook a que llegue a YouTube? Exactamente. Y en el copy va a estar el enlace al video directo. Perfecto. Muy bien. Sí. Es muy importante que siempre te asegures que el video, todos los videos que creemos, que vayamos creando, tengan ese impacto fuerte. La gente no va a ver un video de 20 minutos si los 10 segundos no lo capturan. Ok. Sí. Entonces, como ahí tiene que ser lo más padre. Del contenido. Y vayamos creando un plan de contenido para poder seguir. Para mí es muy difícil crear contenido. Pero si podemos documentar y luego resaltar, es mejor. Entonces, a mí me gustaría que mañana hagamos un pregúntale a Carlos. ¿Sí? Y que sea muy corto, no más de 5 minutos. Y ese ya va a ser listo para la próxima semana. Perfecto. ¿Sí? Ok, bien. Ocho segundos. Ocho segundos. Mira. no hemos dado nada para capturar la audiencia de lo que es la esencia. Entonces nadie lo va a ver. La única gente que lo va a ver es la gente que a lo mejor tenga paciencia para escuchar de qué se trata. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que encontrar cuando a ti te manden y tú dices en los primeros 20 segundos no atrapaces mi atención tienes que decir. Alfredo ya tiene muy bien definido esto también Miguel pero creo que entiendo de que es una muchacha que es reconocida y a lo mejor eso es bueno pero no. ¿Quién es que la conoce y la ubica? Son todas las maquillistas. Este contenido fuera sumamente importante para atraer a todas las wannabe maquillistas youtuberas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que usar un gancho que las... esto para nuestro nicho a quien está dirigido este material, el saber oye pues yo me estoy preparando para maquillista. ¿Qué es más importante? Quieren ver todo el video. ¿Sí? Entonces eso es como algo de la tele. Hay otro momento donde ella habla de cómo el en un mundo de hombres es muy difícil para la mujer o igual ¡pum! Eso es impactante. ¿Qué en los primeros 20 segundos podemos decir para que comuniquemos un mensaje? Entonces esa fórmula siempre la tienes que aplicar antes de que yo vea el video. Si tú ves el video y te das cuenta que no hicieron eso dice ya pasaron 20 segundos 20 segundos y no decimos nada valioso. ¿Cómo va mi prima? ¿De acuerdo? Excelente Giovanni. Voy a apoyarte para no perder el movimiento de los contenidos. Va muy bien. Ay Dios mío. La prima víbora. ¿Y por qué la tuviste que ser morenita? No te gracias. La prima víbora. Perfecto. Me gusta. Me gusta. ¿Y sabes qué haría? No la hiciera la hiciera en tamaño cuadro pero la hiciera no tanto la lotería menos la lotería porque acuérdese tú es menos entonces si esta es la imagen la hiciera así porque va a ser cuadrada va a ser cuadrada y hiciera ese me fascina el color del background lo amo pues va a ser el color del background así ella parada aquí y aquí vamos a poner una frase. Ok. Sí, entonces que sea cuadrada para el tamaño para un post de Instagram o un post de Facebook pero sin el número y sin el fondo. Es como un toque sutil ¿no? Es como si es la lotería pero no es la lotería porque entonces es como una versión moderna de la lotería ¿no crees? Sí. Es una versión moderna más fresh y es también con la nueva tendencia porque ella va a aparecer más acá y aquí vamos a poner la frase. Oh, mira o aquí mira la prima víbora pero en más más moderno algo más otra tipografía o otra tipografía o sí, sí algo más más no más no pero que quede cuadrado y aquí vamos a poner la prima víbora porque esta es tu versión de la lotería la lotería existe pero la tuya ¿no? ¿de acuerdo? Entonces así vamos a hacer ¿sí? Y luego el copy la vamos a respaldar ¿sí? Excelente hagámosla y hice una propuesta para la cortada es un poquito como la de ayer pero con otro me gusta sí, me gusta me gusta mucho ok, pongámosla también hice una propuesta ay, me gusta más esa sí, está bien pero espero que vos ¿a quién se parece al video que vimos ayer? ya ves cómo me quiero ese video sí, el video ¿te acuerdas? parece que tomamos una escena del video las dos están padrísimas y las dos ya ven que las dos van en la misma línea y son dos conceptos diferentes pero las dos van las dos van lo que amo de esta es el efecto de las luces creo que eso se miraba muy padre en el video y tal vez tú lo tienes ahí ¿sí? entonces igual o sea siempre vamos a tener distintas portadas ir cambiándolas y las dos funcionan perfectamente bien las dos yo diría que ahorita dejemos negro y la M para la foto de perfil y el back lo vayamos a ir cambiando ok ¿sí? porque entonces así no tenemos que preocuparlo de crear dos nomás es ya ves y luego ya o sea dejamos en la foto de perfil nada más negro negro ajá sí y siempre pongamos TM TM pero las dos funcionan así podemos poner ahora Viviana tiene muchas opciones sí sí se puede usar por temporalidad exacto ajá o por ir cambiando pero las dos reflejan las dos reflejan entonces iniciemos el lunes no el viernes ¿cuándo publicamos una frase? mañana vamos a publicar es viernes testimonial ¿y hoy qué se publica? hoy se publica lo que es el podcast pero no tenemos digamos y vamos a hacer el resumen de la radio ok excelente ¿cuándo se refleja ¿cuándo se publica algo de frases? los miércoles los miércoles ok ¿cuántos personajes tenemos? uno ¿pero cuántos creamos? tres tres ahorita tenemos tres regla número dos ok excelente perfecto muchachos pues sigamos porque les puse eso aquí de ejemplo ya ves como tiene esa así podemos ser así de sofisticados en nuestro material podemos ser muy muy sofisticados mañana les voy a presentar otro proyecto porque yo pienso que viene ya está lista ¿eh?